No puede, Magui, si no mentas algo, los chicos no lo puedes traer. Una piedrita, me termina perdiendo la botella. Se cae el al agua. Pero lo está haciendo la sombra, Juanpi, te hizo caso. Me está sacando un granito de agua. Se le soltó la botella, ahora vemos bien. Enlace, enlace. Vamos, vamos. Vamos con el enlace, vamos con el enlace. Me había hecho un pial. Ahí está, ahí está. Una vueltita más. Me dejó del viento. No, te ayudó el viento. Porque te la trajo contra acá. Bueno, decí. Si no es que se va de cabeza. ¿Querés que yo vaya, Marcelo? No. Pará, 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 Marcelo. Te baja, eh. Juanpi sí que es un amigo, vos. Sí. Porque yo la verdad estaba... No, no, de ahí no. Yo estaba teniendo la cámara. Acá no estaba acá, eh. Ahí se van los dos al agua. Estoy haciendo mucha fuerza, Marcelo. Aguante, 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 amigo. Que no vamos a hacer una escampa. Ya está, no, no, no. Aguanta, amigo, se está llenando la botella. Están dritos, capaz que voy a necesitar el ruido. Yo... Yo voy a... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está muy poquito. Acá está. ¿Está? Otro poquito, otro poquito. Ay. No, no, otro poquito, otro poquito. De mí depende que no te caigas. Sí. Un pasadero se rompió. Yo no he... Tenemos una botella. Juanpi es un amigo. Porque si era por mí, yo me estaba nada más que para reír. Para ayudarnos. Ay, se me cayó el agua. Sí, pero vos tenés que gritar después. Vamos, se te cayó el agua. Hola, amigo, bienvenido. No voy a gritar porque estamos por empezar una pesca de carpas. Con maicito de plástico. El doctor... A ver, la abuelita dice. Muy perfecta la abuelita. Ya no me gustó. Ay, yo no le puse maicito de ese. No lo vi. Yo tiré. Yo dije que traía... ¿Vos, Andro, vas a tirar la carpa o vas a tirar alguna? No, era más porque el doctor quería... ¿Tejerey? Tejerey quería. Bueno, sobregusta no hay maicito. Yo voy a la carpa. Acá mi amigo que se llenó los dedos de masa. ¿A la carpa? A la carpa. Bueno, ¿dónde estamos? Del sauce... Cuatro metros para acá. ¿Para dónde? Al medio. Es más o menos, no sé. Si nos enredamos, nos enredamos. No es tan grave. Si nos matamos, nos matamos. Ya, no es tan grave. ¿Qué se te enredó eso? Eso es una porretería para enredarse. Ah, el multi con multi. Multi con multi, la peor basura que hay. ¿Vos, Andro, tiraste allá, para aquel lado? Sí. Nos vamos a hacer bardo porque quiero pescar una carpa. Y acá hay carpas muy grandes. Bueno, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es tomar un primero sombra. Sí, me acuerdo. ¿Y la antiúltima? Tampoco. ¿Tampoco sacamos nada? Sí, pero la anterior. Bueno. Es más, nunca vimos una carpa acá. ¿Cómo que no? Sí sacamos carpa. Sí, tres acá. Sí, sacamos. ¿Han de rindo de los coches? Sí, te sacamos la misma, pero sacamos. Es la misma. Es la misma, pero la... A él le cuesta un tiempo de comer. Sí, hasta cuando se le cura la boca, pica y vuelta. Es medio masoquista, eh. Tengo que mirar la panza. No. Con los coches arriba ya te das cuenta. Es una panza ya acá. Sí, es rojo abajo. ¿Ves que es rojo abajo? La panza. Grande, doctor. Grande, doctor. ¿Cómo estás hoy? A fondo. Tengo marcado territorio. Sí, ahí saca el primero. Y aquí está sacándole foto a la víbora. ¡Réjala! A ver cómo va a hacerle vibración. Siente las vibraciones. ¡Ah, no! ¡Se mató! ¿Vos sabés que sí que... El chúcaro se cree, está pateando. ¡Apú, qué sorda! Dale, andate. Que Marcelo te quería pescar. No, yo la quería matar. Seamos muy sinceros, yo la quería matar. Porque andan chicos y todo. Es que si es falsa, ya la hará. Sí, ya sé. Falsa roja. Ya sé que es falsa, ya la hará. Pero... Muerde, eh. Si le tiró al agua, nada, Juan. Y bueno, que nadie en el agua. Bueno, si le engancho el nassolo, lo mató. Es pesca. Es pesca. ¿Me es que es roja abajo? Sí, ya sé. No hay un palito para voltearla. Nah, qué palito, a ver. Posca caña. La de la cruz también es roja y se caga más. Sí, te limpia. Bueno, ¿qué pasó con la...? Dale, víbora. Tomatela. Rájala acá. Me pone nervioso ese bicho. No me gusta. Nah, mi caña. Es necesario mi caña. Mirá, mirá que velocidad tomó el agua. No tomo nada. Qué bien nagan esos bichos. Y si se sube el único que está de flote, ¿vale? No, 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 no. Ahora me acuesto acá en el pasto. ¿Eh? Ahora me acuesto acá en el pasto. Eso estaba con tablitos, su madre mía. No, me quedo parado ahora. Me quedo parado. Me quedo parado. Ah, andan bicharraco acá. Yo que tengo campo libre de biofibios. ¿Vos tenés cartel libre de biofibios? Ahí viene, 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 viene. ¿Dónde está? No, no, no la veo. No la veo, no se gris. Está tratando de salir. Nah, sale. ¿Vos sabés cómo andan esos bichos? Ya salió. ¿Ya salió? No la vi. Sí, pero está saliendo. ¿A dónde? No la veo. Ahí derecho. ¿El arbolito? Sí, la colita. Nah, no la veo, no la veo. No, tanta vista no tengo. Si supiera dónde está, puede ser. De largo a un metro y medio. ¿Para dónde? Para la derecha. Ahí la vi. ¿Ido? ¿Tenés algo ahí? Mmm, me voy fracasando. ¿Cómo fracasando? Bueno, ya tenés uno. Nosotros estamos a la carpa. Vos estabas haciendo la pesca simplona. Perdón. A la cuevita, ya tiré la cuevita. Mi caña de carpa está ahí. ¿Tu caña de carpa está ahí, sí? Ana, fíjate cómo la puso en mi posacaña para que no se me escape. A ver. Como yo, la veo a toda la planta. A ver. Claro, está toda la planta. Que no piquen dos carpas, una en cada caña, porque se arranca la planta. ¿Vos la trataste igual? Sí, la trataste igual. Y sí, si no tengo nada. Mirá, como para hacerme el gato de dejarla con la estrella floja. ¿Y yo estoy saliendo ahí? Sí, sí, ahora la vi. Mejor que se vaya. Psh, psh, psh. Psh, psh. A ver. ¿Qué trae el dog? Yo no voy a pescar nada. Pelío eso. No, el quilombo está haciendo este muchacho en el agua, nosotros no podemos pescar nada. Toma, filmalo de cerca. Guarda con la... Este es cirulo, cirulo. En línea, Marcelo. En el cantor, ¿eh? Marcelo está un poco envidioso. Está un poco envidioso. Sí, muy. Guarda que ahí de ese árbol salen las falsas lloradas. Las falsas lloradas que no son falsas. No, decimos son falsas. ¿Eh? Es que es falsa que son. Falsa. Falsa. Odio la falsedad. En la cuevita. Qué lugar silureiro. Mojarrón. Qué gran. No, dientudo. Qué sutileza tiene. Dientudo, dientudo. Muy bien. Anda muy bien el dientudo para coso. Para la carnada de la lisa. Sí. ¿Queda entonces? No. No, no. Caray, ¿qué saqué el otro día con dientudo? Que andaba muy bien. La pescadillola. ¿No sacaste también? En la norte. ¿Burriquetá? ¿Al agua? Sí, sí. Al agua, al agua, por favor. Ahí revivió. No tengo algo. Pesqué algo. No, no. Sí, sí. Pero, o sea, ni hablar. Qué sutileza tiene de llagón. Eh, para esa especie anda bárbaro. Voy para la anchoa también, ¿eh? Tiene, tiene el pulso. Y lo clavó. Es un profesional. Y lo clavó. Y discutió con, y se contó. Le explicó, le explicó por qué era, no se clavan solo. No, no, ya es un pescador. Está en otro nivel. Gané en todas hoy. Y encima chapea, che. Y encima chapea porque es profesional. Lo que está metamorfógicamente formó, no sé, tan mal esa línea. ¿Por qué? La línea de Sandro. Y Sandro, ¿por qué tiene la brazolada tan larga? Se quedó larga así para que no me rompieran la espera con la muchachita y dije, anda a pescar. Ah, está medio rara esta porque se enreía mucho. Se le cortó la brazolada y ¿qué te dicen los chicos? Arreglarla, 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 arreglarla. Poner un suelo. Estamos disfrutando el día. La verdad que si otra cosa no nos queda, pasé. Sí, el mati que se faltó. Ahora vamos acá y tomamos unos mati. ¿Viste la frase que le tiraron a Marcelito? ¿Quién? Este señor que se contó. ¿Qué le dijo? Estás colorado como tomate de propaganda. ¿No lo escucharon ustedes? ¿Eso dijo? Diste que lo de la propaganda son colorados bien redonditos y lustrosos. Tienes razón. Tienes razón, no había pensado. Yo había escuchado como huevo recién rascado. Pero adelgazó 3 kilos y ya se cree. Y van de piñera. A ver, vamos a decir la verdad. Hay una edad donde te da cagazo de morirte. Porque la ves más cerca y te empezás a cuidar mucho. Pero tampoco para ser un monumento de esos. Es cagazo puro. ¿O no? Yo lo vi feliz. Sí, sí, yo también. Lo estoy diciendo envidia. Se lo veo bárbaro. Pero no come lo que ustedes comen. Se fue a comer una milanesa. Se fue a comer una milanesa. Pero es seguro que una milanesa la compartió entre los tres. No, dos. Y una media porción. Para llevar. Quedó un pedazo para llevar. Qué envidioso. Qué envidioso. Y a la noche comparte la otra media porción. Sí, sí. No puede estar siempre. Eso que está tirando la masa, ¿qué significa? Está haciendo el cebadero. Bien. El cebadero y hora de retirar. Hora de irnos. Bueno, el único que pescó fue el doctor. Bueno, nosotros probamos otra especie un poco más difícil. Sí, sí. Nosotros no vamos a la pesca simple. Yo también. Ah, vos también pescaste carpa. Vos pescaste. Intentaste pescar carpa. No se nos dio la carpa. No, si la niña se va a quedar. La pesca simplona. Es un desastre. Desastre la niña se va a quedar. No, no son de... No, la que estaba pescando yo no. Yo estaba pegando con esta. Que también es de ellos. No. Las niñas son muy buenas, pero hoy no anduvieron. Mal usadas. No había carpa, vos. Lo único que me quiso comer la niña fue una nutria. Después no, carpa no. Magrecito. Así que bueno, el doctor estaba acertado en la búsqueda de su especie. Como si dice. Mi especie, pues, aquí. Ah, sacate el mojarrón de adentro. Y la víbora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y todo? Pero qué hombre, pavo. Tomá, sacalo con la punta de caña. Corvina está bien andando, ¿viste? Mirá que hizo. Mirá una bolsa. Ahora lo quiero ver. Porque así se cae al agua, me voy a reír yo. Confío en vos. Dame la mano. Vos tenés más fuerte que yo. No, no, no. No, ni loco. Tomá que yo peso la mitad que vos. No me mostré el culo. Mirá, por favor. Por favor. Pero querer frenar a alguien. La mitad le tiraste. Feo. No, pero ¿cómo hago para frenarlo donde pierde el equilibrio? ¿Cómo le va a decir? Yo peso la mitad. Pero era para hacerlo entrar en razón. Muy feo. Lo que me dijo me sentí muy mal. Muy feo. La discriminación fue terrible. La mitad. No. No quiero... ¿Vos cuánto pesás, Juanpi? Yo a mucho, a vos y a poco eso. Juanpi, ¿cuánto pesás? 80. 80. Sí, casi. Te tiró un 160. Sí. Es mucho. Es mucho. Es mucho, es mucho. Yo sé que vos no llegás a eso. Eso quise. Ahí va. Estás camino a A, pero todavía no llega. Bueno, nos vamos. Nos fracaso la pesca de carpas, pero... Nos fracasamos, pero con altura. Con dignidad, como siempre. Pero viste que en un momento apareció la corvina acá. La chiquitita. ¿Qué corvina? La rocadora. Ah, hubo una. Diez rocadoras más o menos sentí. Cómo es fácil para dormirse el desgraciado. Uy, ¿estás locos? ¿Ustedes tienen problemas? Sí, sí. No, yo no. No, yo no, pero tampoco tanta facilidad. Bueno, nos vamos. La próxima será con carpas. Chau, amigos. Chau.